¡Suscríbete! ¿Quién gusta? ¡FREE! Los DJ no mienten, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me pago en las dentes ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! ... ... Skini, skina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y, yeh, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin, yeh, botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, yeh, yeh Esta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el gigante? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está el gigante? Sí, yeh, yeh, yeh Un, dos, tres, reto Quiero decirle Quiero leerlo Quiero ser Quiero verlo Quiero ser Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como si, ma chérie Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fuego, se lo atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, fuego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fuego, se lo atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, fuego Dos, tres, fuego Dos, tres, fuego Si, tú, tres, fuego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza No sé como si, no sé como sa Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta T-Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Río Este Loný Balvin Willy William Tien gusta ¡Suscríbete al canal! 에서 de San José ¿Y dónde está miante? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Esquina a esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está miante? El fuego se lo atento ¿Y dónde está miante? Sí, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No les bajamos, ma nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me pago en el atento. ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí, sí. ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, porque ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se le va. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me pago en el atento. ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí. ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! J Balvin, Willy William, Jengusta Free Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me pago en la tente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me pago en la tente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como esa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me vamos el atento ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 0 Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me va a buscar la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 0 ¿Y dónde está mi gente? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.